Pero ya cojo. Ah, vaya. Qué bien entonces que ya coma ya. Un chuchu me lees. Sí. Mira la kuzuca. Bueno, ¿sabes? Qué plática, qué plática, niña, qué plática. No pensé en los oídos, muchachos. Bien limpita el teléfono. Es plática de adultos. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Lo vas a enseñar la kuzuca? Ahorita Charro, que la doña ahí está en baños menores. Con la kuzuca mía. Muy bien, señor. Bueno, qué bueno. Estamos grabando en vivo y en directo. ¿Cómo está? ¿Cuál es la kuzuca? ¿Enseñale la kuzuca latina vos? Esa es la kuzuca. Ella ahí. ¿Kuzuca? ¿Pati, cómo duermen en la cama? ¿Tinaja? Sí, los dos duermen aquí conmigo. ¿Tinaja? ¿Tinaja? ¿Tinaja, dicen? Corazón, corazón. Corazón, jadilla. El chiquito y la kuzuca. ¿Pero estás? ¿Cómo se llama el chuchu? ¿Cómo se llama el chuchu? Chiquita ahí. Esta es la avenida del coche. ¿Metralleta? Ella es la kuzuca. ¿Cómo se llama el chuchu? ¿Cómo se llama el chuchu? Salude a la gente que aquí la está viendo en el video, mire, bro. Ajá, por eso. ¿Pensóme la cara? Ahí va a preguntar que cómo está la pata. Ay, disculpe a las fachas. Salude. No, no hay pedales. No hay que ir preguntando en los comentarios que la pata y que sí que se hizo, que no sé qué onda. Y que las vacas, que los caballan. Aquí a la distancia. Todavía estoy con ustedes, Dios. Va, órale, órale, órale. Ahí salúenme al chiquito. Está muy bien. Salúenme al chiquito. ¿Y cuál es el chiquito? Hoy le voy a saludar a la kuzuca y al chiquito. El kuzuca le dice a la chucha. ¿Y el chiquito dónde está? Atrás. Es el barrio. Ahí atrás está, ahí atrás lo tiene. ¿Es el chiquito? ¿Te va a ver? Pues sí, chuchu, pues. Mire, pues. Enseña el chiquito, pues. Venga, mami. Pati. Venga. Suleyma. Vaya, gracias igual. Enseña el chiquito, pues. Ahorita se lo voy a enseñar, pues. A ver cómo le hago. Venga, Duque. A ver, acá, amor. Mornite. Está muy lejos. Es Ebre. Qué panzóncito está. Y se le fue el duque. A usted le gusta, ya se fue otra vez. Qué celoso, delicado. A ver, la kuzuca le dice. A ver, la kuzuca le dice. A ver, la kuzuca le dice. A ver, le mandan un saludo. Saludos, bendiciones. A ver, le mandan un saludo. Dije que mira, pues no está. La kuzuca. A ver, le mandan un saludo. A ver, le mandan un saludo. Lo escuchamos al rato ahí que dicen que quieren hablar de historias perronas. Dicen que no sé qué onda. Lo choquea. No, pero usted quiere, no. Ah, no, pues. No, porque. Y que no, usted me estaba robando. No, siga hablando, siga hablando. Siga hablando. Mira, mamá. Si tenés una historia que contarnos, contala. No, mamá. El corazón da presión. No, 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 no. Da presión. Había una besa. Y todo eso, ¿verdad? No, no. Había un chiquito. Había una kuzuca y un chiquito. La kuzuca, el kuzuco quería como chiquito. Una kuzuca. El chiquito. Estamos listos. Va, pues, hija. Va, pues, hija. Nos vamos a ir a esconder y rezar por nosotros. ¿Tiene miedo usted? ¿Por qué? ¿Oíste? Va, pues, cuídate. Todo sé. Cuídate la kuzuca y el chiquito. Hay que dejarle las patas y los pelos. Ay, cuando venga otra vez a traer el chiquito y me lo presenta. Ay, Dios. Salud. Va, pues. Vaya, cuídate la kuzuca. Vaya, vaya. Ay, hija. Vaya, entonces, agarremos, agarremos este pan. Un pan. Ay, Dios, ¿verdad lo traigo pan? ¿Y qué tal? ¿Anda hambre, pues, tigre? No, pero lo que pasa es que los nervios. Pan dice el tigre. Pues, sí, como uno me va a papá. Yo siempre cuando veo para los palos siento que arriba voy a ver un bulto. ¡Eh! Bueno, le voy a contar una historia ahorita. ¿Y por qué te ha trabado la mochila, pues? Por donde mamá, pues. No, porque te ha trabado la mochila, ¿verdad? ¿Qué joder lo pago un pupú? ¿Qué joder lo pago un pupú? La pupa, la pupa. La pupa. Es que yo quiero que ando las pipis topolapas de mochila. El chuchito, chuchito. Así que vaya, como estábamos diciendo, que andamos en el cementón. Ahorita vamos a hablar un par de cositas nomás, solo para, ¿verdad? Permiso. Porque, bueno, como siempre les hemos dicho, porque cuando uno viene al cementerio, uno no puede pararse arriba de la tumba, porque, ¿verdad? Tiene que decir, permiso, se para. Para que el camarada o la camarada que está ahí le dé permiso a uno y en la noche no la voy a arruñar el hui hui hui. Ay, ¿verdad? ¿Qué posibilidad hay de traer una extra? No, ¿por qué vamos a contar historias y no ya la sabemos todos? Guau, alguna parte de la, ¿verdad? Ejemplo. ¡Hombre! No, ahorita solo vamos a enseñar, solo vamos a enseñar ahorita cómo está, ¿verdad? Que está bien bonito el cementerio ahorita. Está bien adornadito. No, este es camino que todos llevan, dijo un señor. Ajá. Cuando iba a cazar la señora, dijo el camino que todos llevan. ¿Qué te habló? El día lo vamos a visitar, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Mira qué bulto que está de arriba, muchachos. Se espinó y no se espinó y no se espinó. Porque le dije adelante se espinó. Alumbra para los palos, más que en estos palos hay iguanas más de arriba. Sandra. ¿Pues? Este, ¿cree que no va a traerme un boladito de estos al carro? Ah, no. Vaya, pensé ahí nomás esta vez. ¿Le da miedo? No, no me da miedo. ¿Y tú? ¿Qué pensaste? Arre. Ya la vamos a probar, entonces vamos a ver. Vamos a contar un par de cositas de... Ey, mira, está en una piedra la pusieron. Oye, ¿por qué no vamos a contar a esto? Ya la traigo. A mí me hacen una tumba de cerámica. Con permiso. Ajá, sí, tiene que decir permiso porque es peligrosa la noche. A mí me hacen un palo en el pecho. Con permiso. ¿Y hielo? Ajá. ¿Cómo es este bolas de paz que te sembran un palo en el pecho que es? Ahí como es este olazo. Ay, ¿qué es el módulo? A mí me hacen un naranjo de la pastora en el pecho. Ay, mira, está como la han dejado. Sí, ya no le veo, eh. Bichas, no me dicen víctimo. Ay, con permiso, con permiso. Lo siento, pero yo no pido permiso. Joderita, ¿qué va? Permiso, permiso. Esta sí está chola. Espero que todos están ocupados allá. Pero que aquí hay como tres. No, creo que no. Tres, bien, aquí hay tres. Un cuarto. Estás, la familia. Sí. Ahí está, pero un cuarto. Uy, chica, muchas gracias. Entonces llevan todas las que están aquí y allá les va a llegar el demonio. Es la verdad. Con cuidado porque a veces hay culebras enterradas. que sólo y yo todas las cosas de y anda el chuchito la huir a tener huir porque peligrosa yo ahorita me siento ver con porque va a andar solo porque tomando la cama como ando la cámara yo siento que muy cuidado que susto me ha sacado el chucho como anda la cámara siento de que pues iba a todos los cheros que los ven ahí siento que están echando barra churros churros de cigarros vaya ni vamos a espantar los nijoles fiero fiero no te hicieron que hago eh vaya niño quien está haciendo ahí niño que sólo que te di amor del bueno y te lo di hasta pa apagale a cabale este es un amate pero vamos a acomodarlos allá porque aquí no estamos cómodos aquí estamos bien pues sí pues sí sí pues sí aquí estamos bien porque aquí estamos bien ¿dónde pues? pues sí un día andaba un bato en un cementerio y escuché una bulla atrás de una tumba y le dije ¿quién anda ahí? y le dije ¿gente? y le dije ¿qué andan haciendo? y le dije ¿más gente? le dije chandel raro andaba chandel tinguereche 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 echar un tinguereche en un cementón y si no lo hiciera taligroso puso es el tigre y el primero las damas oye la madre lo hiciste como el dueño una moto sierra un huevo yo como las damas sin toda la tabla vaya tigre vaya tigre tigre El tigre El tigre No quería quedar de última y me dejé el mes para empujar cuando iba pasando la boca Tiene la basura Es de echar esa basura ahí y cuando vayamos Sí, y esas otras que están ahí Y cuando vayamos las llevamos porque no las podemos dejar tiradas ahí Allá está otra también Llegale nudillo si quieres Y cuando vayamos de regreso la podamos llevando para no dejar suciedad Ahí está una bolsa también me he hecho Echalo ahí también Echale A ver, no traiga a lo mejor ya me lo dije una vez Si ya nos vamos a dejar por aquí Para no dejar nada de bachurita porque ahorita está bien limpia Por el que te conocí Si tu eras de otro No sepa Permiso, permiso rey que voy a pasar Permiso, permiso rey que voy a pasar Está bien picante que nos pique peligroso Miren, maten, maten Uy, que animal no sé yo ese Cego Ese alacrán Uy, allí se metió Vaya, pero es que se la encuentran como siempre Así es, madre que tienes Que es? Un alacrán El alacrán Esos animales se matan porque los animales matan caballos con unas a la picada y mejor que muera este animal en un caballo no, pues déjalo, no está muerto está medio escondidito sácalo de ahí, déjalo que lo muerda el bolado y sácalo ¿qué es el que es? pobrecito, que es un animal ¿quién? ponde, ponde va por ahí está el camino y tú vas metiendo al talega, el hielo con permiso, con permiso, con permiso con permiso, con permiso permiso, permiso, permiso aquí sentémoslo, pues aquí es medio panteón aquí vamos a la ruedita caballo aquí vamos a la ruedita ahí está una piedra salud salud háganse más para acá lo que pasa es que los demás donde se van a sentar pues ahí senten los todos en el suelo no, no, no está nada sentémoslo todos en el suelo como no en la cama no, no, no no, por favor lo que tenemos dejen que seran detrás de mí ahora no voy a ver nada estamos muy malos aquí sientes, ve ahí en el suelo no le hacen la latina ¿qué? ¿y por culpa de quién? del tigre con la lati del tigre el tigre se empujó el tigre dijo que no le quería quedar de un no y no el tigre no quería quedar atrás porque le daba miedo y se apaga la parte de la picha y se ha hecho un pedo hasta la tigre me trancaron yo no lo traigo yo no lo traigo yo no lo traigo como no le dijo pues si es la sangre oiga pues niña entonces vamos a regresar en el próximo video vamos a hablar un poquito más de la vida adiós tigre la tigre rapidito